Una voz al aire es una voz escuchada, habla y te escucharán, escucha y sabrás hablar. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes aquí en confianza con su amigo Ocaro, transmitiendo desde Taquería La Chapala, aquí en Plaza Bonita. La gente, residente de esta fronteriza ciudad Juárez, es la ignoranza, donde estaba el barco. El barco, aquí en la cuesta, aquí estamos nosotros ubicados, pero ahora, bajo una nueva construcción preciosa, muy moderna, lo que es Plaza Bonita. Y en este lugar es Taquería para que sea testigo de las revelaciones, las confesiones y esa nostalgia de poder hablar como un ícono de la rata y la televisión. Una mujer que ha estado en el corazón de muchísima gente por sus travesías. Se le recuerda a él con la voz de una florcita en el canal 5, con don Antonio Gaitán Nicolico, donde inició ella su carrera profesional. Me refiero precisamente a Marichu Jiménez, un ícono de Juárez en la radio y la televisión. Bienvenida, preciosa. Ay, Hugo, qué bonita presentación, muchas gracias. No, no, qué bonita tú por haberme permitido de alguna manera estar entrevistando. Fíjate nada más, quiero pedir una disculpa a la audiencia porque cómo me atrevo yo, cómo me atrevo yo, cómo oso en venir a entrevistarte a ti, que eres de alguna manera una persona que le ha puesto el micrófono y has estado cara a cara con grandes personalidades. Imagínate lo que tengo yo a este lado. Porque estoy frente a una experimentada, una mujer con una experiencia única y una trayectoria que ya la iremos compartiendo poco a poco. Bienvenida a Marichu Jiménez. Hola, qué tal, qué bonita presentación. Y antes que nada, pues agradecerte que hayas pensado en mi persona, te agradezco mucho. Y pues tú sabes la admiración y el respeto que yo te tengo. Con la admiración y el respeto también te lo tengo yo de aquí de este lado. Y yo creo que soy portador porque alguna vez alguien me dijo, nada más como la gente, ¿por qué no entrevistas a Marichu Jiménez? Pues porque me va a decir que no. ¿Cómo? En cuanto yo le diga que quiero en la entrevista, me va a decir que no. Adelante, adelante, aquí nos están sirviendo de taquería. Mira nada más, una limonadita bien rico. Y yo agüita. Por parte de la gente de Taquería Chapala, muchísimas gracias. Marichu, tanto que saber de ti, pero vámonos por el principio. Una vez ya, habiéndote agradecido el hecho que estés aquí, quiero que recordemos. Oye, pues vale la pena que compartas a mí con tu gente, ¿sí? Mira, vete allá a mi Facebook. Estamos en vivo, estamos en vivo. Ahí debo estar, mira, está en vivo. Ponle compartir, pero ya te lleva a tu muro. Ya estás contigo. Para la gente de Marichu, pregúnteme. Pregúnteme, pregúnteme toda la cosa. Mi querida Marichu, este, vamos por el principio. Dime si quieres que nos vayamos un poquito más para atrás, pero la verdad, tengo el antecedente de que tú y Melda Retana, compañera locutora, iniciaron allá en Canal 5 con los cuentos de, en un secreto de Nicolico. Cuéntame, ¿qué tal siempre es eso? Y tú eras una jovencita y eras la voz de la florecita en un momento dado también. ¿Qué hay de eso? ¿No estoy confundiendo personalidades? Sí, sí estás confundiendo un poquito porque Melda Retana vino mucho tiempo después. Yo inicié en el Canal 5, Don Pedro Meneses, obvio, que era el dueño del Canal 5, fue quien me invitó, nos invitó a cuatro jovencitas y una servidora. Tenía yo 12 años, iba a cumplir 13 y nos decían chispitas. Chispitas. Entonces, de esas cinco jovencitas, dijo Don Pedro que para este proyecto, que quien se desolviera mejor ante las cámaras, con naturalidad, con simpatía, lo pusieron como a consideración del público. Pero él tomó su decisión, Don Pedro, y él me manda a llamar a sus oficinas. Y me dice, niña, te quedas con el programa. Niña, de hermosa. Sí, me dijo, niña, te quedas con el programa y vas a ganar 200 pesos a la semana. Y yo, ¿qué? ¿200? ¿Qué robas? No, pero para mí fue un gran logro. Yo trabajaba en una fotografía, la fotomodelo, que está ubicada, estaba en la 16 de septiembre, porque desde muy chiquitina aprendí lo que es la fotografía, que no sabían, ¿verdad? Entonces, yo me iba de la fotomodelo al Canal 5, porque me gustaba ver las caricaturas. ¿A esa edad? Y un día, sí, y un día me invitaron a que oyeron las pesquisas Nicolico, por eso Nicolico. Ah, ok. Por eso lo de Nicolico. Y Nicolico, don Antonio Gaitán Uruato, Nora, que no lo merece, dijo, tu nombre es muy largo, y para poner los nombres de las muchachas y el tuyo, pues no me abarca la pantalla. Te pongo María, no me gusta. Marilú, no me gusta. Marichu, ándeles, sí me gusta. O sea, que fue Nicolico. Miren nada más lo que estamos descubriendo, o que lo que nos está compartiendo nuestra querida Marichu Jiménez, que fue precisamente don Antonio Gaitán Nicolico, ¿quién? Y a lo mejor estas jovencitas me están viendo ahorita. Por cuestión de espacio. Sí, pero ahora... No te quería poner María de Jesús. No, mi nombre es María de Jesús. Marichu, fíjate nada más. Entonces, enhorabuena a la hora de Nicolico donde quiera. Entonces, sí, yo también hice información. Entonces, tú estás leyendo pesquisas con Nicolico. ¿Cómo llegas tú ahí con Nicolico? ¿Cómo llegas con Chispita? ¿Cómo llegas? ¿Quién te empuja a ir al estudio de Canal C? Fíjate que qué buena pregunta, porque don Pedro Meneses, vuelvo a don Pedro, él ya tenía en mente hacer un programa con niñas, con jovencitas. Y sí, el proyecto era muy bonito, porque era caricaturas, cuentos, sketch. Pero la idea principal era ser las cinco conductoras. Pero él decidió que yo fuera la conductora. Y el programa se llamaba Alegría Matutina. Y empezaba a las nueve de la mañana en vivo y se terminaba a las diez. Y ya de ahí surge la idea de... Bueno, ya me empecé a involucrar en lo que son los medios electrónicos, como en las radios. Y ya me inscribí para presentarme como locutora. Ah, perdón, ya me inscribí muy lejos. ¿Pero elegí? Pero ya cuando en ese programa de Alegría Matutina, pues fue una época muy bonita. Porque me acuerdo cuando le hago cuentos y le digo... Y yo, ¿y qué vas a asustar? ¿No me cuento? ¿Usted que apareció en la roca? Porque tengo otra base en la suave. Y que escucho las razones y digo, ay, envía el de ese. Y digo, ay, no, esa es mi voz, qué fea, qué horrible. Oye, Marichu, ¿tu familia proveniente de Guadalajara? De Jalisco, sí. ¿Se revienen? ¿Se están a las cinco padres? ¿Dices que somos? Somos nueve. Nueve hermanas. Tengo tres y tres hombres. Y tengo una hermana que es locutora. Una hermana, Lola. Lola. Un saludo. Lola fue, se lo comentaba fuera de cámara, una gran amiga de Ritika Sayón. Sí. Uno de mis mejores amigos en su momento y le mandó muchos saludos a él. Él me decía, entra ahí y dice, está Lola. No, va a ser Lola, va a ser Marichu. Pero bueno, para que veas cómo los jiméneos se le quedan en el corazón a la gente. Llegan y ¿en cuánto tiempo tú empiezas a adoptar Juárez? Porque tú viniste a adoptar Juárez, no Juárez te adoptó a ti. Tú viniste a adoptar Juárez. ¿Por qué? Vienes de Guadalajara, te encuentras con una ciudad fronteriza, así como que, ¿qué voy a hacer? Y empieza la conquista con esas cosas que estás empezando con Don Pedro, con Don Nicolico, con sus cuentos, pesquisas y demás. Ya estás conquistando, ya estás adoptando una gran ciudad para ti. Este, ¿qué tiempo te llevó? Mira Hugo, yo a Ciudad Juárez le tengo un amor infinito y un agradecimiento total, porque desde que yo llegué a Ciudad Juárez con mi familia, me acobijaron también bonito, me arrojaron también. que aquí fueron mis inicios de la televisión, empecé en el Canal 5, o sea, mucha gente tal vez no sabía cómo yo empecé en el Canal 5, ¿verdad? Porque después estaba en Noticias, en Noticias 5, con Eliazar Lara y con otros conductores. Pero Ciudad Juárez para mí representa todo, aunque yo nací en Jalisco, yo digo que soy de Ciudad Juárez. ¿De Ciudad Juárez? Sí, yo nací en Ciudad Juárez. Yo le tengo un agradecimiento total a Ciudad Juárez y las personas tan bonitas como me han tratado, tan hermosas. Sé que vienes de una familia muy trabajadora, muy unida, inclusive hasta te acompañaban a cabina ya cuando eras una locutora profesional. ¿Qué decía tu familia de esas inquietudes, creo que no valgas el término de hecho, con todo respeto, locas que uno tiene cuando quieres conquistar o que quieres comer la luna a mordidas? ¿Qué le pasa a mi hija? Porque supongo yo que eras diferente a tus amiguitas, ¿no? ¿Verdad que sí? Mis amiguitas eran de jugar y yo era de estudiar. ¿Eras de estudiar? Sí, desde niña también me entré a una Academia Santa Cecilia con el profesor Zarate del Castillo y yo empecé a tocar el piano desde muy niña. Me encanta el piano. Esa es una de mis. ¿Tu experiencia dentro de la oportunidad de don Pedro Meneses, de sus pesquisas con Nicolico, te hizo decir, yo voy a ser una locutora, yo voy a ser una comunicadora, yo voy a estudiar comunicaciones? ¿Qué te llevó a determinar ya tu carrera? Qué buena pregunta, muy buena tu pregunta, Hugo. Fíjate que yo no tenía planeado ser locutora, mi intención era continuar en la fotografía y esa era mi pasión, la fotografía. Pero yo estando en el Canal 5, creo que de ahí yo derivo todo. Porque de ahí yo del Canal 5, ¿lo pago o qué? No. María, está en una entrevista. Este, ya de ahí del Canal 5, yo también mi agradecimiento al licenciado Rafael Fismoris Meneses, por esa gran oportunidad que me brindó, porque fue mi escuela y aprendí muchas cosas. Fíjate, Hugo, que también yo era camarógrafo. ¿Qué tal? Y tengo fotos, ¿cómo no me las traje para mostrárselas? Me encanta esas cosas que te invitan a la nostalgia a compartirlos, macho. Porque eso es empezar, si tú quieres, desde abajo para saber acariciar la posición que tienes ahora en la mujer que te has convertido hoy. Y no quiere decir que un camarógrafo sea una posición bajo, no, sino que tú dices, yo no llegué siendo la locutora ni yo llegué ya con los corazones en la mano. O sea, trabajaste desde el principio, desde el niño trabajaste. Entonces, eras camarógrafo, te fuiste encontrando poco a poco. Y aún así, vamos un poquito a lo que es fin de tu y a enfrentarte con la realidad para una certificación profesional. ¿Cómo te fue? Pues no me fue muy bien porque fui a México y me vine muy desilusionada de México porque mi intención y pues yo con mucha alegría y con mucho sacrificio hice mis ahorros. Mi mami y yo nos fuimos a la Ciudad de México a presentar mi examen. Había una fecha con los sinodales. Y pues no nos trataron muy bonito. Todas las que íbamos con esa ilusión nos dijeron que no, que no era tiempo de presentar exámenes, que nos regresáramos a Ciudad Juárez. Qué bien, ustedes, mucha, o en sitio, o no la habían preparado. No, Hugo, lo que pasa es que no, ellos no son alguien para evaluarnos o hacernos un estudio, no. Lo que pasa es que ellos estaban en un congreso y estaban en unas cuestiones políticas. Entonces, no era el momento. No era el momento y lo comprendí. Pero sí te vienes desilusionada porque no es la forma como te tratan con indiferencia. Y yo lo platico tal y cual es, no le pongo ni le quito nada. No, niña, me dijo a mí, porque yo fui la más que me acerqué más a ellos, a los señores de la Secretaría de Gobernación. Le digo, es que mire, señores, venimos desde Ciudad Juárez, no vengo yo sola, vienen más compañeras. Ya venimos preparadas, ya estudiamos la Ley Federal de Radio y Televisión, pronunciación de palabras extranjeras, llámese la Ley Federal al Regreso del Derecho, 105 artículos. Digo, no, pero a mí no me importa que hayas estudiado, tú regresate a Juárez y ya veremos cuándo vamos a Juárez. Entonces, cuando me dicen del Sindicato de Radio, el señor Mario Legarrete Hernández, que en paz descansa, vienen los sinodales, aquí era recibidos al aeropuerto. Yo toda orgullosa le dije, yo no voy a ir. Yo no soy falsa, yo no soy hipócrita. Ay, bienvenidos a Juárez. Y ahí, no, no, yo no fui. Yo no soy. Yo dijeron, ellos no me trataron muy bien cuando yo fui a México, yo no los voy a tratar. ¿Y fueron las mismas personas que vieron? Sí, fueron. ¿Y tuviste el encuentro nuevamente con ellos? Sí, pues sí, porque son los que presentaron los exámenes. Ok. Pero yo súper orgullosa, yo presenté mi exámen. Ni los saludé, juciva, ni los saludé amable. Simple y sencillamente, buenas tardes y hasta ahí nomás. ¿Estás hablando del año 93? ¿No? No, más atrás. Más atrás todavía. ¿El 90? Porque en el 85, que fue el sismo en la Ciudad de México, fue cuando yo fui, en el 84 fuimos a México. Entonces ya el examen yo ya lo vine presentando tres años después. Porque yo quiero recordar que coincidimos precisamente en los cursos de la opción, ¿no? Ah, sí. ¿Te acuerdas que hacemos actividades para...? Pero ya es otra generación, ¿no? ¿No es otra generación? Sí, porque yo... ¿Te fuiste primero? Sí, yo fui primero, sí. Porque yo me acuerdo del cocido, me acuerdo de... Ah, no, esa fue otra generación. Sí, de cocido, de devorio, de... Sí, de la otra generación. De Gerardo Morán. Sí, de Valter Bajar. De tu servidor, Valter Bajar. Claro, van a... Ajá. Entonces eres... Entonces eres... Eres... Por algo eres ícono. Por algo eres ícono. Ay, Hugo, ¿cómo que ícono? Yo no me considero ícono. Ahorita te digo que sí. Mira, eres ícono porque independientemente de que sabemos que aquí hace como 43 años se les dio en la radio la primera oportunidad a una mujer en el micrófono. De alguna manera, cuando te llamamos a ti, ícono, es porque gozas de la popularidad de la gente. Puede haber gente a lo mejor que sí, que abrió micrófonos primero que nadie. Me estoy refiriendo a la gran compañera Patti Estrada. La primera, fue la primera locutora en Juárez. Este espacio, Rebeca Andriani, que fue la estación. Y FNC1, ¿se es? ¿Te acuerdas que ella era de la misma? Sí, sí, sí. FNC1, FNC2, sí. Ahí está, mucho. Y el FNC1, ¿sí? Y el FNC1, que fue la mejor estación para mí. FNC1, que estaba... Con Ángel Beltrán, señor Beltrán, saludos. Sí, de verdad. Entonces... La estación de los Globoconciertos. Marichu... Que poníamos tres canciones seguidas. Tres canciones, los Globoconciertos. Y era la molestación de la ecología, cuando pegábamos en homagos de cuerpo. Yo me aprendí en Globoconciertos también. Sí. Me hacían cada cosa. Estabas preparada ya para... Sí. Para, para... Yo creo que desde que nací me sentí preparada. Yo creo que desde que nací me sentí preparada. De ejercer una carrera profesional. No. Para la fama que te esperaba, Marichu. Para el conquistar tanta gente. Ya está más preparada. Mira, una cosa es decir. Soy cabecera para esto. Me gusta esto, pero... Pero ya salida de tu casa, el andar en el centro, ya no eres una mujer anónima. Ya eres una mujer popular. O sea, tu voz llegó a todas las casas de Ciudad Juárez. Sí. Paso, la gente de las fronteras. Y dejaste de ser la Marichu de la familia. Sí. Porque te convertiste en la Marichu de la gente de Juárez. Sí, eso me da orgullo. Ya estoy de mi gente de Juárez. Te estabas preparada para eso. Te sorprendía. Te dejaban comer. Llegaste a ir a un restaurante y que nadie te molestaba. No, a mí me encanta que me interrumpan y que vea una foto o una geografía. A mí me fascina eso. Te gustaba. Yo nunca, así de que me incomodara, nunca más. ¿No te asustó? Nunca me asustó. Alarmó. Nunca, jamás con la familia. Porque de alguna manera pierdes tu privacidad. Oh, sí. Sí. Sí, sí. Y se fijan en todo, ¿eh? La disfrutaba. En los conciertos te observan, pero de fe a paz. Con una lupa, así a ver qué estás haciendo. Con quién hablas. Qué estás tomando. Y todo, todo te observo. Marichu, estamos hablando de algunos añitos atrás. No digo que hoy no. Hoy eres una mujer madura, distinguida, guapa, una dama. Antes eras una chavala muy guapa. Gracias. Tu cabello largo, espigadita, alta. Por ahí se entró la polémica del comparativo cuando llegó a Juárez. Norma Irene Medrano, que eran la doble de Marichu, les decíamos. Pues, en un momento dado, alguna vez lo comentamos. Ah, eran dos mujeres altas. Nada que ver, somos muy diferentes. ¿Sabes qué? Nada que ver. Tenía un cabello largo, a lo mejor algo nos caracterizaba. No, ella nunca nos tuvo largo. Sí, cuando llegó al principio. No. La caracterización y a la vez. A mí nunca me ha gustado compararme con alguien. No, no, no. Y no lo digo con el afán de... O sea, ella es ella y yo soy yo. Exacto. Pero eran dos mujeres así como muy... Con características muy similares. No creo. No. Y este... Eras muy guapa. Eras muy distinguida. Sobresalías. ¿Cómo podrías o sabías conectar tu fama con un posible acoso que pudieras tener de una persona? Es evidente que llamabas la atención, manchú. Eras muy guapa. De buen trato. Eras agradable. Eso daba confianza que la gente pudiera aceptarse. ¿Te llevó a pasar alguna situación así? ¿Acoso? ¿Alguna acoso? ¿Alguna propuesta? No. Jamás. Jamás. Lo digo con toda la certeza y no me gusta mentir. Jamás. Jamás. Ni de parte del ambiente artístico, ni de parte de directivos de canal de televisión y de radio. Jamás. Siempre con respeto. Y hablo del todo, de señor Arnaldo Cabrera. Pero ¿qué piensas que la gente no subida a tu sonrisa, a tu mirada? Sí. A tu actitud de mirada. Pero mira, tiene mucho que ver la persona que tú eres. La persona que tienes tus valores. Lo que te inculcaron tus papás de niña. Cómo te tienes que dar a respetar y cómo tienes que respetar a las demás personas. Entonces, acoso yo nunca sufrí. Y si yo hubiera sufrido acoso... Te hubieran visto lo que eres. Exacto. No, pero no, no. O sea, te lo digo con toda sinceridad. No, no. No, no. No, jamás. Y vale la pregunta, Marichu, porque si... Por ejemplo, Jorge Salinas, si me dedico y quiero conocer Juárez de noche, le digo, no. Pues no me gusta conocer Juárez de día menos de noche. Por ejemplo, una anécdota, ¿no? Perdón por decir nombres. Y dos, tres actores, pues sí, ¿verdad? Pero no. Pero no tanto para considerarse como acoso, ¿verdad? Eran edotos seguramente. O coqueteos. Coqueteos. Pero acoso no. Acoso jamás. Sí. Porque mira, si los hubieras tenido, igual sé que hubieras tenido la inteligencia de hacernos a un lado y seguirte manteniendo con vosotros. Lo que siempre ha sido una dama, mi querida Marichu. Muchas gracias. Una gente querida, respetada, reconocida y con paso firme de seguirte quizando lo que vienen siendo las generaciones que se empezaban presentando. Porque, ¿cuántos años en la radio? Muchísimos. Y luego pues terminé mi carrera en la Universidad Autónoma de Chihuahua, licenciada en Comunicaciones. Y luego fui jefa de Relaciones Públicas del Grupo Lucerna con el señor Don Pedro Zaragoza también. Duré cuatro años trabajando ahí. Renuncié por continuar en la televisión. Y así pues también puedo mencionar Macano, ¿verdad? Sí, sí. Una tienda de Ciudad Párez, Esma. Esma. Los ojos de Lupita, Ópticas, Están. Luego grabé unos anuncios de Soriana cuando ya no quise tener exclusividad con Esma. Es que era el ajonjolí de todos los moles. Oye, a ver, recuérdame porque a lo mejor mi memoria me está presionando. Oye, no era el ajonjolí de todos los moles. No, sí, pero digamos en todas partes. Ah, bueno. Pero era lo que requería la empresa. ¿Sabes qué soñaba yo? Yo quería un día que tocaras la puerta de mi casa. Y te ganaste la casa de Esma. Y me quedas en la casa de Esma. Entonces, se te quedó por eso. Queríamos ver a Marichu en la casa de todos nosotros para ganarnos una casa. Imagínense nada más el deseo de tener a Marichu enfrente porque nos iba a regalar una casa. Así era la obsesión de la gente porque ojalá algún día venga Marichu a mi casa. Porque eras, eras, este... Esma debería de regresar otra vez a regalar casas. Sí, sí, señora. Debería de trabajar. Porque con tu sitio de compra de Esma lo depositabas en una tómbola, ¿recuerdas? Sí, lo recuerdo bien. Y la gente estaba muy pendiente, pero... Mira, macho. Al final de cuentas, en toda esa mercadoteña estaba un hombre de porredes. O sea, lo que quiero resaltar es... Dígate el peso de la mano. Dígate el peso. Ay, Hugo, fíjate que yo no me siento famosa. Bueno, yo lo veo de aquí para allá. Ah, ok. Pero yo nunca me he sentido famosa. Cuando hablé aquí a Taquería Chapala, que a Margarita, a toda la gente, los dueños de aquí, oye, quiero hacer una entrevista a Marichu. Ay, claro que sí, que quién sabe quién. O sea, y yo me pregunto, ¿quién no conoce a Marichu? ¿Quién no me conoce? ¿Quién no me conoce? ¿Quién no te conoce? A ver, que vamos a hacer un retiro, ok. No la conozco, quiero conocerla. Ay, no te creo. Ah, no, pues ya te está conociendo de alguna manera aquí, Marichu. Ya te está conociendo. Oye, Marichu. Este, vamos a una parte muy importante que se me hace muy interesante porque, híjole, mira, yo siempre he dicho que las obras pictóricas, no sé, las pinturas, valen lo indecible cuando su autor ya no está. No sé si tú estés de acuerdo conmigo. No que una obra, una pintura, una pintura que alguien haga, bueno, aquí está, puede hacer exposiciones, se cotiza tanto. Pero cuando el autor ya no está, el que fallece, la pintura es un color de salvador aquí. Claro, claro. No sé. La diferencia es de gente, Marichu, si me lo permite, es porque hay en ti un sinnúmero de entrevistas de gente que ya no está, y que cualquiera de nosotros daría cualquier cosa por haber tenido la oportunidad de haber entrevistado a una Celia Cruz. Tuviste la oportunidad de entrevistar a Celia Cruz. Y llevarle un pastel el día de su cumpleaños. Y llevarle un pastel. Y me dijo que cómo sirve su cumpleaños. ¿Cómo fue todo eso, Marichu? Fue en el paso. No te impone. No. Aquí una personalidad. Vamos a hacerle a Celia Cruz, hoy es su cumpleaños. Le puse ahí unas venitas un poquito. Y ahí estaba don Pedro, su esposo. Y llegué yo cantándole las mañanitas, y pues ella se soltó llorando. Y me dijo que cómo salió su cumpleaños. Digo, yo tengo todo lo de usted, señora. Y fui al concierto, el colisor del paso, y la entrevisté, y todo muy linda. A ver, ahora dime de otra cosa. ¿Te das cuenta que eso te hace a ti ser una comunicada diferente? Y obviamente, su higiene de ex. Gracias, qué bonito. Ay, Jenny Rivera. Ay. Bueno, la grabación de los dos, ¿sí? Sí. ¿Los tres? Jenny Rivera. Una gran amiga, de verdad. ¿Qué? Conocí mucho de ella y ella conoció mucho de mí. No, no, nada más el artista, la cantante y Marichu, no. Incluso ella me llegó a invitar a su casa, pero no, ya no se dio esa oportunidad. Falleci en ese accidente tan triste. ¿Qué lograste apreciar de ella como mujer? Un ser humano extraordinario, un corazón de oro. Ella hacía mucha labor social, sin que nadie se diera cuenta. Ella ayudaba a muchas personas. Ella ayudaba con sillas de ruedas a personas de la tercera edad. Perdón, con incapacidad o discapacidad. Ella le compraba zapatos a niños de escuelas, que no tenían uniformes. ¿Y una mujer ejemplar? Ejemplar, sí. Sí. Valentín de Lisano. Ay, vale, mi gallo. Vale, era de los que yo llegaba a Juárez y me hablaba. Me decía, Bajo, ya está lista para irnos al concierto. Le digo, no, pues hasta la noche, chaval. No, pero vamos a ir a los aguachiles. Íbamos a un lugar ahí por la Jota Quintana, por la Jota Quintana, por la Jota Quintana. ¿Qué? ¿Qué? Lo le digo. Y ya llegaban por mí, nos íbamos a comer y cerrabamos un lugar para comer en su estar, en nosotros. Y pues yo me llevaba, pues no llevaba muchas personas conmigo, por eso llevaba unas dos, tres sobrinas que eran seguidores de Valentín y de Lisalde. Y pues después le hice un convivio al chico Lisalde, a su hermano, al flaco Lisalde. Siguí teniendo contacto con la familia. Y pues sí, un gran amigo, Valentín. Es la única entrevista que dio en las anitas. Yo le dije, Valentín, ¿por qué no trae seguridad? Y me dijo, no, yo ya tengo mi seguridad. ¿Quién? Dijo, Dios me cuida. Digo, no, pero tú andas muy desprotegido, Valentín. Tú deberías de traer más seguridad. Me dijo, no, no hay necesidad. Y me dijo, te voy a regalar unos sombreros autografiados para que los des en tu programa, el día arrasando. De un programa grupero que yo tenía. Y aparte me regaló la tejana de él, con esas cuantas X, y me la autografió y la tengo guardada. Muy bien guardadita la tengo. Cuando tú te reunabas en una entrevista con alguna serenidad, ya en la intimidad de tu casa, ¿qué sentías? ¿Qué te preguntabas? ¿Cómo te encontrabas tú? Pues sí, llegaba un poquito cansada, pero me ponía a reflexionar un poquito. O sea, no me ponía en mi lugar mío, sino me ponía en mi lugar de los artistas, de los actores, de las actrices. ¿Qué vida tan solitaria? ¿Qué vida tan triste? O sea, yo me ponía a pensar, hoy están en un hotel y mañana amanecen en otro, y luego se suben en un año y van a otro lugar. O sea, no tienen vida propia. O sea, es bonita su actividad, lo que realizan, su arte, lo llevan a muchos lugares del mundo, pero yo preferiría mil veces mejor estar con mi familia, necesitar, y andar de gira en gira. Me levantó en el solito y me dijo, vente conmigo como mi manager. Y le dije, no, Marco, yo no voy a andar de en ciudad en ciudad, ¿yo puedo hacer? No, yo tengo que, yo soy muy con mi familia, yo hago esto y era mi familia. Yo no puedo estar con mi familia. Y sí, me aprecio, bueno, y no. Y ahí te lo digo, lo que inspiras a la gente. Y ya, Quique, ¿no? Lo que inspiras a la gente. Sin embargo, nos quedamos con la nota de que casi haces llorar a Vicente Fernández, sorprendiéndonos con esas algunas preguntas que también... Doña Paula. Y don Ramón Fernández. Sí, casi... Hijo único, nunca tuvo hermano. Sí, nos vas a llorar también a Vicente Fernández, que hasta lo vimos en tu entrevista, poniéndose cómodo y hablándote con el alma. ¿Cómo logras eso, Maricu? Es que mira, y a todos mis colegas que se dedican a entrevistar artistas, no lleguen preguntándole cómo te pone el viaje o si por qué terminaste con tal artista. No, involucres el malo que es su carrera, lo que es su disco, lo que es su producción discográfica, lo que es el arreglo. Yo, un Gustavo Serati, tengo el honor y el privilegio que me decía Toño Candelas, que era el empresario que traía a Serati aquí a Ciudad Juárez. Me decía Toño, es que Maricu, yo no entiendo por qué ser a ti, no más quieres que tú me entrevistes, nadie más. No, no, que me entreviste, Maricu, que me entreviste. Yo no como, ay, 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 ay. Pero cómo conseguiste mi CD, le digo, yo hablé de la disquera, Gustavo Serati siempre fue de Sony Music, y yo tenía muy buen contacto con los representantes de las compañías disqueras, le digo, Serati va a estar con alguien Juárez y quiero el disco, me lo mandaba por patiatería, y yo estudiaba, ah, mira, Serati, escuchaba el disco, ah, y aquí participó como arreglista, y mira, escribió una canción, aquí está como compositor. Pero si tú llegas con el artista, con el actor, preguntándose desde su trayectoria, los tienes fascinados, porque me han preguntado, ¿por qué eras exclusivas contigo? ¿Por qué Rocío Durca no aceptó a nadie en el camerino más que a ti? Y yo me di cuenta de cosas que no voy a revelar, tristes, después murió, ¿verdad? Pero Junior, su esposo, él me platicó lo que estaba pasando a Rocío Durca. ¿Pero yo llegaba con el disco? Sí, estaba, ibas, tú llegas con la tarea hecha, que no te lo crees. Y luego les decía, oye, pero no te lo crees, de priserá, dices que nomás voy a hablar, y me hablaban, y en mi calle, en el hotel, en el estudio, o lo que sea, hacían un estrés, y ahí lo entrevistaba. Ponían una mesita, su disco, agüita, y en los conciertos me tenían adelante, y yo atrás del escenario. Siempre suplimos que Marichu Jiménez era la master, la maestra de los espectáculos. Yo nunca me he sentido maestra. Tú no, pero lo estoy diciendo yo de acá de este lado. No, ¿verdad que no, amiga? Sí, yo creo que sí, porque fuiste, fuiste, fuiste un ejemplo. Ay, también, también, ¿qué clases de la 21 de agosto? Fuiste maestra, de la 21 de agosto, el quinto año, y me decían los alumnos que quiero salir por el pan. ¿Era en la mañana o en la tardecita, Marichu? ¿En la tardecita? En la tardecita, no. Sí, ¿qué haces? Y vendían los domingos menudos y tamales de saldo. Oye, yo lo dudo, es que eso de ser una, o venir de una familia muy trabajadora, muy emprendedora, a venir a hacer crecer a Juárez, yo creo que yo que nací aquí, me toca agradecerte a lo que. Ay, Hugo, la agradecida soy yo. No, 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 adoptaste Juárez, yo no digo que Juárez adoptó, tú adoptaste Juárez, y veniste con tu profesión a sumar el crecimiento de nuestra ciudad. Y como te dije ahorita, lograste meterte en la casa de muchísima gente, no solamente de Juárez, sino del Paso, y pasar de ser una chica con ilusiones, con sueños, y hasta cierto punto, discreta, pues se te acabó la monimato. Por eso te decía... Y quiero confesar algo, a nadie le había aceptado una entrevista, a nadie, y si me vi, vaya, no, y vaya que sí, me han invitado, dije, a Hugo, caro, sí. Soy muy atrevido, soy muy atrevido, yo te lo agradezco de todo corazón, con todo el respeto y el cariño. No, es que yo, la verdad, tú sabes que yo te sigo, y estoy pendiente de tus transmisiones. Soy mi loquillo, soy mi loco. Y todo lo que has impulsado a los artistas. Me partíme el poco. Sara Garibay, que canta hermoso, que le mando besitos. Y todos los artistas. Mira, Marichu, mucha gente aprendemos de otras personas. Si yo pudiera decir que yo he atendido algo de ti, es precisamente eso, el tener siempre el interés de compartirnos lo que hace una artista detrás del escenario. Yo me enfoco en hacerlo con mi talento local. Y bueno, que tú has tenido la oportunidad de hacerlo con esas grandes celebridades que nos dejas coqueabiertos. ¿Viste que me criticaste una vez, verdad? ¿En dónde? Que me dijiste que porque no entrevistaba, apoyaba al talento local. Al talento local. ¿Tú criticaste, será? Porque yo te veía con esa fuerza. Porque nosotros te necesitamos siempre. Siempre te necesitamos. Porque sabíamos... Mira, se me riza un poquito la piel. Porque sabíamos que el estar... Imagínate nada más con Jorge Salinas, con Facundo Cabral, con José José... Ya lo mencionamos. Juan Gabriel. Con Juan Gabriel. Bueno, quise mencionar los puros que ya se fueron. El estar con Marco Antonio Solís, con Ana Bárbara, Alejandra Guzmán, Julián Álvarez. ¿Tú crees que el talento local no te llamaba? No te necesitábamos siempre. Entonces, alguien, sin lugar a dudas, que le dimos nosotros esa fuerza de decir, es que queremos a Marichu. Nosotros queremos a Marichu. Porque eras credibilidad. Tú eras espectacular. Y nosotros probamos. Pero no sé si recuerdas que en el Canal 44 yo tenía mi programa... Cotorreo musical... Sí. Arrasando. Qué onda acá cuando usaba pelucas de colores. Sí, sí, sí. Que querían que me cortara el cabello y no quise. Entonces me pusieron pelucas. Alejandro Cabada, que era mi productor. Pero, ¿ahí también invitaba artistas locales? Sí, sí, sí. No, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Si no es lo que de alguna manera... Pero me enfocaba más en lo... No, no, y es que... ¿Quién más, Marichu? ¿Quién más? Si no, tú tienes. Es lo que te digo. Veniste a revolucionar de alguna manera esto. Por eso estás aquí. Por eso te entrevisto con toda la unidad que me caracteriza. Porque yo creo que... Ya lo dije ahorita. Que debe de agradecerte a ti. Soy yo. Por todo lo que has hecho y has logrado aquí en tu país. Y tenemos más que contar. Mira, por aquí... A ver. Ya no te voy a interrumpir. Porque creo que te interrumpo demasiado. No, lo que pasa es que no quiero quedarme corto. No, miren, Marichu ha estado cara a cara. Micrófono en el mano con Daniela Romo. Con Paquita del Barrio. Te voy a mencionar algunos y tú sabrás de quién nos quieres contar una anécdota. De Grupo Límite, de Alicia Villarreal, de Alejandra Guzmán, de Pedro Fernández, de Jorge Salinas, que quiere saber cuáres de noche. De Juanes, de Pablo Montero, de Gabriel Soto, de Belinda Jovencita, de Los Almalas, que también ya se partieron, pero nos buscaron. Que me querían llevar a una película. Eso te iba a preguntar también. ¿Qué nos quieres contar de alguna de esas celebridades? Pues, ¿cómo voy a participar con esos señorones en una película y yo inexperta? Marichu, seguramente han de haber tenido visión. Y si tenías esa facilidad, que ya venías arrastrando experiencias desde jovencita y valiente en el micrófono y estar cara a cara con... ¿A poco no lo ibas a ser como una buena actriz? ¿No lo ibas a pensar? No, jamás. No. No me gustaría. No te gustaría. ¿Qué contraste, no? Porque te desenvuelves también como una comunicadora. Te desenvuelves también. Te he visto trabajar en tu trabajo actual ahora para el municipio de Juárez. ¿Gobierno del Estado? Para el gobierno del Estado. Y veo como la gente te busca. Y veo como la gente se te acerca. Y veo como la gente deposita en ti esa confianza. ¿Cómo no puedes ser una buena actriz? Pues, estaría... Si tienes la madera. Si me dicen llora, lloro. Si me dicen ríe, río. ¿Qué te ha dicho llora, Marichu? ¿Qué te hace llorar? A mí me hace mucho llorar. ¿Qué piensas de instituciones como, por ejemplo, de Alas y Raíces? Que, por ejemplo, es una institución que se apoya a unir con discapacidad. Qué bonito. Sí. ¿Te conmueve la niñez? Mucho. Yo quisiera poder hacer algo. No sé, a mí me gusta mucho lo que es la labor social, Hugo. Sí. Y poder me involucrar en algo así. ¿Qué te hace falta para pertenecer a él? Acercarte. Acercarte. Sí. ¿Tienes tiempo? Sí, tiempo siempre va a tener uno. Aunque yo trabajo de lunes a viernes y también me busco los sábados. A veces propias de mi trabajo. Pero sí, sí me puedo acercar y sí me puedo involucrar. ¿Cómo has visto tú, por ejemplo, en estos años pasar tanta violencia desde el año 2007, con el crimen organizado y tantos caídos, pero también tantas víctimas inocentes, muchos de ellos niños? Bueno, vuelvo a lo mismo, los niños que se quedan sin sus papás, que aunque sus tías o sus tíos, otro familiar los cuide, no hay como sus papás. Será que yo tuve una niñez muy hermosa con mis papás, recuerdo tantas cosas tan hermosas. El núcleo familiar es muy importante, y ver familias desintegradas de esa manera me parte el alma. Y más esos niños que se quedan sin sus padres. Antes de continuar con ellos, platícame de tus hermanos. Por eso yo les cambio, cuando veo que mataron a un señor y a un señor y el niño se quedó ahí. Ay, mis hermanos, mira, son muy lindos mis hermanos, somos muy hermanables. Quiero que se fijen, compañeros, cómo se cambia el rostro, cómo se le ilumina la mirada. Raúl Erma, un abrazo. Hola, Raúl. Entonces, él ilumina la mirada, cómo tu semblante es otro, cuando te toco la tecla del núcleo familiar. O sea que, no soy psicólogo, pero sé que no estás mintiendo. Pero eres más que psicólogo. No, mi vida. ¿Qué le dicen tus hermanos? Ay, no, pues somos una familia muy unida. Muéganos. Sí, así muy pegadito, mis sobrinas, mis sobrinos, mis hermanas, mis hermanos, nos reunimos, nos abrazamos. Ellos vienen y me ven y yo a veces también y así. Pero mi familia es también muy unida y con muchos valores. Y también gente de la radio, pues Rosa trabaja muchos años en la radio. Lola trabaja en la invasora, Lola es locutora, pero pues ya tiene su familia, ya lo pueden seguir en los medios. Un saludo para ti. Pero Yolanda, Marta, Lorena, Eduardo, Francisco, Armando, pues todos. Y tengo muchos sobrinos y muchas sobrinas. ¿Qué recuerdo tienes de tu madre cuando la abrazas, cuando la vas a felicitar, si tú quieres, por un cumpleaños o por un acontecimiento familiar que les haya dado esa satisfacción? ¿A qué te saben esos abrazos de tu madre? Lo más importante del mundo. ¿Qué te inyecta? Energía. Sabiduría. Si yo le llegara a preguntar a ella, ¿qué me dice la loca de Jiménez, de la marichotina? ¿Qué me dice, señora? ¿Qué me va a decir de ti tu mamá? ¿Qué sepaste con las verdes? No. No. ¿Qué le diría de ti si le pregunto a tu mamá? ¿Qué me opina de marichotina? Que soy la mejor hija del mundo. ¡Mi vida! Un beso y una oración a todas las mamás que están aquí con nosotros y a las que no están. Una oración al cielo, de verdad. Tengo el privilegio. ¿Y qué está preguntando el público? ¿Alguna pregunta que...? De tener a mi madre también. Vamos a acercarnos un poquito. Mira, Javier Gómez de Tancur, compañero doctor también. Saludos a los dos. Uno, dos. Claro que sí. A ver, vamos a ver. ¿Sabes que tú lo puedes ver en tu celular mejor que yo? ¿Ah, sí? Sí. Dice Lupita Nevarez. ¿Te acuerdas de Lupita Nevarez? ¡Lupita! Sí, saludos a los dos también. Claudia Fernández. Felicidades. Hugo, te admiro. Josep Arturo Gallegos. Muchas gracias también por tus saludos. Jorge Contreras. Juan José Leal. Marichu Jiménez. Hugo Caro. Un compañero cantante. Sí, nos puedes ver ahí, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Estamos viendo Cristina Delgado. Adorado a los dos. Zuki Cordero nos está viendo. Agustín Rodríguez. Gali, tita linda, López. Ofelida Bautista. Bonitos recuerdos cuando estuvo en la coronación. En la coronación de un amigo. De un amigo que es así. Lina Soledad. ¡Ah! ¡Ah! ¡La directora! ¡Muy! ¡La directora! ¡Está hermosa! ¡China! ¡Ya se hace lindo! ¿Dónde está Lina? Está de los lados. Creo que se va para el otro lado. Cristina Gardea. Cristina Gardea. ¡Cristina! Ya se hace. Graciela Espino... Espino... Gran compañera cantante. Espino Alasar. ¡Ah! ¡Ahí estoy ahí! También tenemos a Patti Alonso. Arturo Dávila. Un fuerte abrazo. Judith Parra. Diego Casas. Blanca Arangel. Blanca Arangel es muy allegada de Yolanda El Río. ¡Ah! ¡Saludos, Blanquita! Luz de Luna. Huguito Corazón. Se corta el audio. ¿A poco? ¡No! Yo digo que no. Alejandro Yasmín. Y todavía... Se me pierden muchos, ¿eh? Pero sí hay muchos comentarios, mira. Muchos, muchos, muchos comentarios. ¡Ay, qué padre! ¡Qué barbaridad! Si no quieres creer que eres querida, que eres, este, una gente que queremos tanto. ¡Muchas gracias! Vamos a leer, ma, ya lo saltamos aquí. Yolanda Parra, Diego Casas, César y Cisneros. Hay así, corta el fin. ¡Ay, mi caracito! ¡Ay, mi caracito! ¡Ay, mi caracito! ¡Sí! ¡Apocos a el brinario! ¡Ya desde la entrada! Sí. Aquí estamos, ¿eh? Transmintiendo desde la querida... ¡Cidad de Juárez! ¡Hola! ¡Cidad de Juárez! Marichu, ¿te quiero mostrar algo? ¡Muchas gracias! Este... ¿Te bajas el volumen o qué hago? A ver... Sí, sí, lo... Te ponemos... Sí, ¿verdad? La bajamos el volumen... Sí, ¿de la habito? Sí. Este, porque tú Una mujer De voz, que estuvo en cabina Logró Ya nos tocó a nosotros los ocho tracts Pero no a ponernos Pero si yo llegué a tener un ocho tracts De Lucía Méndez Pero tú qué piensas de esos cambios De un cassette De una cinta De un CD Después un LP que llegaste a tener muchas veces En tus manos Un LP Y de 33 revoluciones Y ahora Lo digital ¿Cómo ves esos cambios Que a ti te han tocado? ¿Con cuál te quedas? No, yo me quedo con esto Con el on play Con el fin y Estarlo poniendo La mamita y toda la cosa ¿Qué recuerdos de eso? Ay, un bolito, mira, este es de 33 revoluciones Y aceptado Y también tenemos de 45 revoluciones El más pequeñito Y de ocho tracts Yo te hubiera traído de 8 tracts Yo te he hecho un poco Tengo de 8 tracts Y aquí en estos Yo entrevisté a José José A Daniela Romo Bueno, a Tatiana Muchos Porque yo todavía no estaba en la radio Pero yo desde la radio ya se entrevista Ajá Y en estos yo tengo muchas entrevistas Efectísimo Miren, qué bonito Y luego llegan los CDs Llegan los CDs Que tengo muchos Por cierto, ¿qué hago con tantos CDs? ¿A quién se los regaló? Tengo muchos Y están nuevos, ¿eh? Ándale, que vamos a salir Están nuevos Sí, tengo de primavera Hay que notarnos Tengo de primavera Tengo la colección Tengo la colección de José José María Rosa Corté ¿La recuerdas? Ay, claro Arturo Martínez Eran los programadores Arturo Martínez Villarreal Que ahora está en una estación De Chavos Rucos Sí Pero no, es que es programador Y es locutor Déjame pedir Arturo Martínez Villarreal ¿De qué otros doctores te acuerdas? No, mira Aquí te tengo Yo precisamente te iba Te iba a poner esta Quería rescatar de tu rostro Esa nostalgia Te voy a mencionar A algunos compañeros No sé si con una o tres palabras Me los quieras definir Primero, Pati Estrada Muy buena compañera Buena compañera Sí, Pati Ella ya estaba cuando llegamos ¿No? Sí, ella ya estaba Son de las pioneras De las que iniciaron Como locutoras Gaby Telles Gaby Telles Una mujer extraordinaria Muy inteligente Y le encanta el café Saludos, Gaby María Esther Castañeda ¿No la mencionamos ahorita? Cecilia Esther Castañeda Cecilia Esther Castañeda Una compañera de FM106 Una voz maravillosa Ay, sí ¿Verdad que tiene muy bonita voz? ¿Te acuerdas de Rebeca? Rebeca Andriani Que Paz Descanse También grabamos No sé si te acuerdas Que grabamos un anuncio De Esma que decía Ella me decía ¿Qué crees, vecina? Yo cuento, vecina ¿Qué? Ya tenemos vecino nuevo Y le dije Ay, ¿dónde está? Quiero reconocerlo Y le dije Está agrando Y tiene de todo Y le digo ¿De todo? Sí, no Venga a conocer El nuevo Esma Acá en las torres Y no sé qué Ya te cerró No sé ¿Te hiciste recordar eso? Ay, sí Rebeca Andriani Grababa conmigo Esma Osvano Cargaján FM106 Muy buen locutor Muy buen locutor Que me pudo mucho Su partida también Murió recién Se me dio Fue en Montoya Lalis Castillo Lalis Castillo también Ya no está Detercido el taladro No, ya no Casi nadie de ella Ya ni Pati Ni nadie de ella Muchos se jubilaron Gerardo Moral Miguel Miguel Lupita Torres Lupita Torres Lupita Torres Creo que estaba Con Tommy Tirado Pero ya no Me he escuchado Ya no los he escuchado No, ya no sé Si este Lupita Torres Todavía activa En los medios Ay, el varón de la radio Ay, mi respeto Mi admiración Tengo tanto Tanto que le aprendí Al señor Híctor No lo niega Un día lo regañé Sí, le dije Llegó con su Su lunch Llevaba un refresco De coca Pero dieta Y le digo Esa coca de dieta Le va a ser más Tanto que cualquier Que una coca normal No, dicen Dieta Dieta Le digo, no Tiene más azúcar Y más colorantes Que le ponen Y eso le va a secar Porque el señor Tiene diabetes Y le dije Me lo permite Y se la tiré Al cesto a la basura Y desde ahí Dejó de tomar Coca de dieta Y ahorita Toma pura gusto El señor Le mando un abrazo Muy fuerte El papá De Capi Noriega Capi Noriega Que también le ha ido Muy bien En el 1490 Y de Tarquin Tarquin es el hijo De Carlos Ríos Muñoz Tarquin Me decís Que es El vallocito Tarquin A poco Ahorita lo mencionamos aquí Carlos Ríos Muñoz Muy bueno ¿De acuerdo? Muy impulsor De artista De El señor El señor El señorita Princesa de mi barrio Sí Mi hermana fue Princesa de mi barrio ¿De veras? Qué bonito Princesa de mi barrio Y luego hacía No, no, no Era Él junto con Cuarta mujer Sola Hacen cada cosa A ver, mencioname más Te menciono más Pues Mario Legarreta Ay, mi maestro Mi maestro Una voz Me decía que la voz Nunca envejecía Martín García Martín García Prieto También es nuestro líder sindical Ahora es nuestro líder sindical Joel Montoya Ya lo mencionaste Y te vas a olvidar De alguien muy importante ¿Quién? Juanito Tenorio Juan Tenorio No Que se estudia la torre Juan Tenorio Que hizo historia con la torre Tan jóvenes que Que partieron Es un gran compañero Y el Hugo Caro Ay, Hugo Caro Es un amor Un aplauso a Hugo Caro Fíjate que Juanito Tenorio ¿No sabiste tú Que Juanito Tenorio Era el mejor bicho En esta ciudad Sí De Electric U De Electric U Era el único Que le sabía mover Amigos A la consolota enorme Que tenía El Electric U Porque si fue Juan Tenorio Esa cosa Me funcionaba igual Lo recuerdo Yo con el cabellito Lacio A los hombros Está ahí Así que cuando empezó Ya traía Sí, pues de hecho Gerardo Morán Juan Tenorio Y una servidora Éramos los que participábamos Más en los controles remotos De algunas tiendas departamentales De algunos centros comerciales De algunos restaurantes Que abrían Siempre nos querían De mujer a Marichu Y de locutores Juan Tenorio Gerardo Morán ¿Hay amistad En esta amistad De Marichu? Sí, sí Yo sí creo En la amistad Sí Si de tu mano derecha Yo te dijera Mencióname tres compañeros Que los tengas en tu corazón Y que te tomas un café O que te tomas un café con ellos ¿Con quién te quedas? Bueno, a todos los queremos mucho ¿Verdad? Sí Pero ¿Con quién te quedas? Que ya te viven Que vivan o que ¿Crees que vivan? ¿Crees que no vivan? Bueno, de compañeras Pues Pati Estrada Porque de repente Nos comunicamos Pati Estrada El Fernández Su hermana también El Fernández Ah, sí Esa La Chata Que fue muy buena Programadora En Radiorama Este Yo digo que ¿Sabes que yo no hago distinción? O sea Así como que diga Con él sí Con él no A mí sí me invitan Yo voy Juan Parra Juan Parra Juan Parra Juan Parra Juan Parra tenía Programa Grupero también Creo que sí se compara De los líderes del norte Algo así Súper, sí No, si Estos compañeros arrasaron Pero terriblemente De verdad Yo te quería preguntar Por gente A la que seguramente La tienes en tu corazón Porque tú eres una mujer Muy agradecida Rafael Tiz Moris Uy El licenciado Tiz Moris Yo le tengo Un agradecimiento total Licenciado Tiz Moris Gracias por darme La oportunidad De estar en Canal 5 De haber aprendido De haber creído en mí De haberme puesto En un noticiero A las 6 de la mañana Y decirme en la mañana Lo estás haciendo muy bien Quiero que leas pausada Que no hables rápido Que no te O sea Él me da muchos consejos ¿Te ponías nervioso? Sí Es que una vez Yo di una noticia Muy dolorosa Porque Mientras usted dormía Pasé una noticia Y habían matado A uno que Mi novio Y yo tuve que Hacer la noticia Que querré En pleno vivo Dije No, no va a ser O sea Él me acordé Que estaba En un noticiero Y me levanté Y me levanté Y quise salir corriendo ¿Y de eso no? Sí ¿Y de eso no? 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 Sí Yo noticiero En el Canal 5 Y el César de Mores Me apoyó mucho Y duré Tres veces Que no fui al noticiero Tres noticieros No fui Para guardarle el duelo A mi exnovio Héctor Mendiona ¿Qué fortaleza la tuya De mantenerte De alguna manera Porque Después trabajaba En la TGR Y pues tú sabes Cómo Era dar la noticia Con el dolor de tu mamá Sorprendida Porque inclusive La sabías Y continuar después Y continuar después Muy fuerte Hoy en día Porque a veces Poses Porque a veces Preguntas así Ah pues estamos Porque estamos Disfrutando De cierta manera O estamos Apreciando Mejor la palabra Cómo 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 Vemos cambiar tu rostro Cómo vemos Cuando abrazas La nostalgia Cómo vemos Cuando Dios te acaricia Tus mejillas Cómo vemos Cuando Eres feliz Y también Es un estado Normal de que La tristeza Tendrá en nosotros De alguna manera Mira los recuerdos Son tan bendecidos Porque Cuando uno sigue Teniendo la capacidad De recordar Compañeros No sé si estén De acuerdo conmigo Es porque uno Tiene vida Y tiene vida Tiene corazón Y su cerebro Está todo lo que da A veces hay recuerdos Que no quisiéramos Invitarlos Pero es inevitable Pero es inevitable Pero ahorita A veces llegan Sin ser acordados Sin ser invitados Y pues el Canal 44 Sí, don Arnoldo Cabado ¿Qué te dice Una persona muy sabio Una persona muy inteligente Una persona muy apapachadora Con todo su personal Una persona que yo no lo vi Como mi director De Canal 44 Yo siempre Y ellos así me lo hacían sentir Pasé momentos difíciles En una ocasión Y ellos me apoyaron mucho El licenciado Sergio Cabada El licenciado Jesús Cabada Toda la familia Martita Alvides A quien quiero mucho Esposa de don Señor Cabada Don Arnoldo Y pues yo también Duré 21 años Y lo imagínate Canal 44 Tengo un año De la emoción Un año y medio Por ahí Y es precisamente Lo que te iba a comentar Marichu ¿Por qué siendo Una mujer calificada Una profesionista Calificada Dentro de los medios Masivos de comunicación ¿Por qué hoy Das una pausa Das una tregua Y estás ahora De alguna manera Muy bien colocada En un trabajo Que te da Una satisfacción diferente A esto Pero ¿Por qué privarnos A nosotros De lo que Ha sido Marichu Jiménez En la historia? Los medios Ya no son lo que eran antes Ya hay muy poca posibilidad De sobresalir O de trascender O de permanecer En una estación de radio Ahorita ya Las estaciones de radio Ya las han automatizado A qué me refiero Con automatizado Que ya no tienen Los autores En el centro Ya Hugo cuida La cabina del frente Y cuida Aquella Y que sigan La música Allá Y sigan Acá los comerciales Entonces Se me hace muy triste Por ahorrarse dinero Algunos concesionarios De radio Algunos empresarios Pues ya no contratan Locutoras Y yo no voy a una estación De radio Si me ofrecieron Si me ofrecieron Y no voy a decir nombres Para no herir susceptibilidades Si me ofrecieron Un show en la mañana Pero no es mi estilo Vulgarizarme No es mi estilo Y llevarme con los radioescuchas No porque mi estilo Es de otra forma Es de respeto Es otro tipo de música Yo respeto mucho La música actual La de La que escuchamos ahorita ¿No? Como ¿Cómo se llama ese muchacho Que anda pegando duro Y macizo El peso pluma Y todo O sea Yo respeto Ese género Y tiene uno que ir acorde A lo que nos están ofreciendo ¿No? El mercado Pero ¿Cómo vas a comparar A un peso pluma Con un Gustavo Cerati O con un Luis Miguel Yo no estoy Subestimando No vayan a criticarme Ni nada Si a mí me dicen Ven a entrevistar A peso pluma Yo voy a lo entrevisto Con mucho gusto Y Pero no iría A un concierto De ellos Ni compraría un CD Jamás Jamás Si te ha cambiado Entonces ya ha cambiado Ese estilo Ahorita en la televisión ¿Qué te ofrecen? Mucho entretenimiento No lo hacen O tú ves programas De entretenimiento Realmente Contados Yo creo Ajá Me sobran dedos de la mano Sí Ajá Por ejemplo Si te ofrecen Por ejemplo En el canal Que a mí me pasó Pasar a noticias Pues no Porque la noticia No es lo mío Ni estar transmitiendo Desde la calle Ni estar ahí Frente a un noticiero Yo ya tuve Mi época De noticiero Que fuera el canal 5 Pero Yo ya no estoy En esa posición Yo voy a un día A recaudación de rentas El licenciado Hoy me invita a trabajar Con él El recaudador Y estoy muy feliz Me gusta lo que hago Atiendo a los contribuyentes Los atiendo bien Creo yo Y se llevaron Una bonita impresión No mía De la dependencia Del licenciado Recaudador Y de la dependencia Que es la recaudación De rentas Bueno Pero de alguna manera El servicio Habla por la atención Que tú estás dando Y tú fuiste Y me viste Podemos comentarle A la gente Qué es lo que desempeñas Allí Para si en un momento dado También requiere de Estoy en el estadio Juárez Vive Placas por primera vez Un programa que es de refugio Tiene que llevar su constancia Su consulta ciudadana Su INE Su recibo domiciliario Y por supuesto Dinero La alta de placas Y cambio de propietario Y si les hablo también Lo que viene siendo No pues no Revalidación Y lo que viene siendo Baja precautoria En fin Pues he aprendido Y eso me gusta mucho Pero lo que más me gusta Hugo Es que ya no Ya no me ven en la tele Ni me escuchan en la radio Pero ahí los saludo Y en persona Que me como Discutiblemente La gente te sigue recordando La gente se sorprende Al tener Un encuentro Con una ejecutiva Y que de alguna manera La siente Tan familiar Muy familiar Porque fue alguien Que se metió A nuestra casa A nuestra cocina A nuestra recámara Nuestra sala En todas partes Ahí Y eres justo Tan familiar De todos nosotros Hugo ¿Me permites hacer Aquí una pregunta? Sí señor ¿Qué era lo que te gustaba De mí Y qué era lo que No te gustaba de mí Como conductora O comunicadora? No Lo que no me gustaba No No había nada Me llamaba Muchísimo la atención Precisamente Esa capacidad Que tenías De llegarle a la gente Ese desenvolvimiento Nato Que te hacía Hacer conquistas En cada momento Sin así Pretenderlo Era lo que más Me sorprendía Cuando menos Lo esperabas tú Ya estabas Quizá Rodeada de gente Interesada En escucharte En escuchar Tu punto de vista En que le dieras Alguna opinión En cuanto a X o Y Situación O Entonces Fuiste Sin lugar a Líder De opinión Muy importante Eso me llamaba Mucho la atención Que la gente Era lo que te decíamos Mira La gente Siempre estamos Muy necesitados Y ávidos De siempre Obtener algo Ya sea Comprado A muy precio O regalado O sorteado Y lo que sea Y es lo que comentaba ahorita El sueño De toda la familia De Juárez Era Escuchar Tocar su puerta Abrir la puerta Y que fuera Sin lugar a dudas Marichu Jiménez La presencia De esta mujer No era otra cosa Más que hacernos A creadores A una casa ¿Tú crees Que la gente No quiere Que no Porque Porque parecía Que yo era la que Me ganaba la casa Me emocionaba Marichu Señora Se acaba de ganarse El caso de Isma Y digo Ah que bueno Y ahora decía Ay una casa de Isma Y luego Deja de ir Con la regalada Vamos Ay la regalada Bueno La empresa Esma Y la puso A la cena Que haya demandado O sea que bonito O sea Tu casa Y con la cena Que haya demandado Era una gran ventaja De alguna manera Digo Era un trabajo Bendito Un trabajo Pero también Eso sumaba A la popularidad Por eso yo me atrevo Y con el respeto De quien se lo merezca A llamarte un tícono De la radio De la radio Televisión Porque tú Veniste a sumar Veniste a revolucionar Veniste a ser Una mujer Que se logró Un hombre Que no se puede olvidar De mañana O que se hace la relación Pero nunca voy a quitar El dedo Del renglón Y a lo mejor Hago un programa De radio Pero Lo escogeré A la música Y el horario Y la estación De radio Ya me daría ¿Estás en condiciones? ¿Estás en tu trayectoria Te respaldo? Yo creo que lo vales Lo vales Yo quiero enseñarte unas fotografías Porque yo era tu fans Yo era tu fans Aquí la damita Que era presente Se llegó a presentar Años compañeros Años En lo que eran Los teatros Del pueblo Y era La que presentaba La que presentaba La variedad Artística De repente Iba infundada En un vestido gris Precioso Plateado ¿Era? Plateado Sí Y aquí En lo que el artista Descansaba Digo Estaba cantando Ella estaba ahí Descansando Y el Y el tuyo Marichu Marichu Y con mi flash Que era bonito Así Mira Qué bonita foto Esas eran fotografías Que alguna vez Canté Ahí en el teatro Del pueblo Vean ustedes Nada más A Marichu Si la vieran Tus sobrinas Ahora Serías tú Una de tus sobrinas Muy jovencita Con muchos sueños Con muchos olor Y aquí se ve Hugo Que todas las noches Estábamos en el Porque tú también Eras conductor Del teatro del pueblo Y luego se acababa El teatro del pueblo Pero de dónde salía Tanta energía Y luego me iba al palenque A entrevistar artistas Y luego el día siguiente Ya estaba presentándome Mi nota O sea Que se llama educación Eso lo traes Como tus huellas Eso es Entonces No te puedes Tú divorciar Esa carrera Te gusta No sé Se me toca Preguntarte ¿A poco No has soñado Con dónde has soñado Estando Dentro de los medios Aún ahorita No está No bien Sí, sí Te he soñado Que de repente Estás en calina O que de repente Estás haciendo un comercial O que no Una situación Con gente que esté O que ya no esté Pero Esos son los recuerdos Que Te digo Hasta nuestros sueños Vienen a rescatar Esa nostalgia Ese gusto Si tú tuvieras Que elegir Marichu Una etapa De tu vida Además de la de ahora ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál te gustaría repetir? ¿O cuál te gustaría Seguir esta vez La de comunicadora La de la radio Y la televisión Sí Pero no en esos tiempos Sino en los tiempos de antes ¿O te sujetarías A los cambios Que había Me sujetaría A los cambios Que haya habido Sí Porque a todos Se tiene uno que adaptar Mira Uno nunca sabe Nunca sabe uno No, no Quién lo puede ver Y nunca hay que subestimar A nadie Ni despeciar a nadie Porque todos son importantes Definitivamente Todos Uno nunca sabe Lo que uno dice Hasta dónde puede llegar A qué oídos puede llegar O quién nos puede ver Cuando ya se queda Una Una grabación Por aquí Yo le hago un llamado De verdad A la gente de la radio A quien corresponda Para que rescatemos A esta mujer Para que se la devuelvan A Juárez Porque Marichu Marichu No es de Es de su casa Al cerrar la puerta Y es ahí Pero Marichu Ay me encanta Sí Músico Marichu es el pueblo Marichu es de la gente De Juárez Marichu es la gente Que ha crecido con ella De jovencitos Que tienen su voz Aquí grabada Y es la Marichu Que seguimos teniendo Porque tu voz Sigue igual Marichu Un ejemplo Aproveche señora Frijolpito americano A 12.99 el kilo A 12.99 el kilo Pero ponle el precio Y a la audita Marichu A 30 y pico Y hasta comer Si no quiere que se le note La rayita Y el hoyo Del bifocal Vaya los ojos de Lupita Ópticas cristales Y el hoyo me quedaba Viéndola así Desconcertada Constitución Y pegaba ese comercial Sí, sí, sí Y tenía en Chihuahua En delicias Un éxito Un éxito En los ojos de Lupita Óptica cristal ¿Te dio fortuna Hacer todo eso? Sí Te dio dinero Te dio tu casa Te dio tu comodidad Sí Fuiste la parte El pilar importante En tu familia Económicamente Hablamos Marichu Bueno, no tengo El pilar importante En mi familia Porque como todos Son muy independientes Y también tienen sus Profesiones Ajá Entonces Pero sí 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 fui previsora Sí fui previsora Porque sé que Hay tiempos difíciles Sí fui previsora Y sí Pues ahorita Bendito Dios Que estoy bien Gracias a Dios Gracias a Dios Que lo más importante Es tener salud Alegría Entusiasmo Y las cosas materiales Lo importante Marichu Si no hubieras sido maestra Si no hubieras sido locutora ¿Qué te hubiera gustado hacer? Ay Hugo Yo ahorita te dije algo Y no te acuerdas ¿Qué te dije? Sí ¿Me lo repites? Que yo quisiera Bueno, quiero dos cosas En la vida Y ya se lo pedí a Dios Quiero aprender a tocar El saxofón Que es Me encanta Y quiero escribir un libro Con todas las vivencias Con todas las amécdotas Con los artistas Muchos que quisiera revelar Que ahorita no puedo platicar Pero por el tiempo Y todo ¿Y tienes tiempo para hacerlo? Sí Yo te puedo contactar Con alguien que puede ser Un bestseller Y ella lo acaba de hacer Un bestseller ¿Un libro? Te voy a contactar Con la maestra Ahora bien ¿Quiere estará mejor un libro? ¿O grabar un CD? Con todas tus vivencias O por ejemplo Mis poemas Porque tengo poemas Que yo he escrito Pues es que tú eres Una mujer de dos Ajá Pero Acuérdate Hay mucha gente De la vieja guardia Que le gusta palpar Un libro Como tú Abrazaste ese Ese vinil Como el programa Que tuve De Amor sin Fronteras Que hoy me encuentro Familias Que me dicen Yo me enamoré De la perra De mi esposa Gracias a su programa Y ya tiene niños Y ya Pues cuántos años Tendré Yo No Pero yo Tengo chiquita En FM 106 Y luego En el globo 90 Ahí tenía secretos Del corazón Que leía poemas De ocho a diez También Yo Fíjate Fuiste par de aguas Porque Perla Barrasa También lo retocó Perlita Perlita Una gran locutora Sí Creo que está en Estados Unidos Mi compañera Bonita voz Muy buena voz Muy bien Ojalá Que nos estés viendo Perlita Saludos Por ahí la tengo La voy a etiquetar Vas a ver Sí Dile que la Híjole Tanto que Que hablar de ti Tanto que 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 se repita Que disfrutarte Yo traía mucho Nervio De iniciar una entrevista Con esta mujer Porque Realmente Ella es quien ha estado Cara a cara Con las grandes Celebridades Sabiendo que Cómo Y cuándo Y en qué momento Sabe Preguntarle las cosas Uno a su lado Pues Viene siendo un ensayo Pero estoy seguro Que De ella le he aprendido Esa valentía Esa tenacidad Esa espontaneidad Que tiene Y pues Es una mujer Que nos pertenece Y no la tenemos Que tener Y ser sencilla Y humilde Sencilla No Pero no importa Que sencilla Ante Marta Que sencilla Ay que sencilla Dijeron Tus amigas Las horóscopos de Durango Que también También las entrevistaste Por cierto Pero de las entrevistas Que más me han gustado Fue la de Ignacio López Tarso Y él decía Ese no lo tengo aquí Y Ignacio López Tarso Dicía Oh esta muchachita En entrevista Le dijo a mi mamá Oiga su hija Hace buenas preguntas Dice mi mamá Allá poco Pues que le pregunto No jodido Y como preguntas Muy interesantes Dijo Confíjese A mi nadie me había Aprendido de mis Corribos Y como Susana Alexander Como el señor Que acabo de mencionar Como Como su espíritu Como Florita Mesa Como Como este tipo De personas Pero también Hay una Que es una actriz Que no recuerdo Ahorita su nombre Y saldría Mucha película No recuerdo Su nombre Cateo Pero sí Muy Cuando Juan Gabriel Que no me estaban Pasando Allá No Ya lo había Entrevistado A su casa Pero yo quería Hacer otra entrevista En el No No Y estaba aquí Lleno de guaruras Y yo tenía Pal de jacones Y yo dije No Y cuando Estaba ahí Estaba Con unos flores Pues yo Por arriba De la mesa Con micrófono Y venía así Y yo lo recaté A todos Pero lo había En la entrevista También Y me dijo Ay Esa es la Sobrina de Paz Y chaval ¿Verdad? Le dijo ¿Por qué? Y dijo Porque ya te quedaste Con los guardias Y yo le dije No, no Yo vengo A mi entrevista Y Fíjate que Creo que A Karina Te lo digo Por ejemplo Le dieron Una gran oportunidad Allá También En Univisión Justo No sé En qué parte Está Porque creo Que a ella Le avvió Mucho El hecho De hacer Un reportaje Dentro De Un Encharcamiento Y ella tuvo La osadía De meterse Adentro Que le cubriera El agua Entonces Nadie lo iba a hacer Entonces Para que veas Que tú tienes Ciertas características De gente grande Porque tú eres grande Gracias ¿Y cuando entrevisté A Roberto Carlos? ¿Qué pasó con Roberto Carlos? Ah no No me dejaba pasar Fue en el colisor No en el special event En el hotel Allá Y haz de cuenta Que había Dos de seguridad De su cama Y no Mi Roberto Carlos Estaba cantando Pero yo lo que quería Esperar Cuando estaba Así que Entonces yo No, no ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces una Una muchacha me ayudó Este Que se prendieron Todas las Algo roció No sé Como humo Y todas las Alarmas Y los guardias Corrieron para allá Y para acá Y me agregí Y me puse abajo Así del silloncito Pero yo iba de negro Y cuando entró Roberto Carlos Se asustó Porque creo que No puede haber puesto Tornas de estilas de negro Que tiene un hotel de blanco Y el puse Que quería salir Y le digo No, no se asuste señor Yo soy su fan Quiero una entrevista Con Roberto Carlos De Brasil Me encanta su música Y me dio la entrevista Pero me mandó a cambiar Que prestara un rojo Para blanca Para poder la entrevista Ah, que tal Muy guapa Hola, hola Esa entrevista Lo bueno es que sí Me dio más Por el puse Igualmente Esa entrevista También la tengo guardada Muy interesante Esa de época Oye Yo desconocía eso Y que Roberto Carlos No le gustara No, no, no Sí lo recuerdo Es siempre de blanco Es mala vida Para ellos Ah, para él Sí, pero yo sí Lo ves que es lindo Sí, el negro es muy elegante ¿Verdad? El negro es muy elegante Y un día fui con Jennifer López Me dijo que ¿Dónde quedaba un 7-11? Y le dije Vamos, yo te acompaño Bueno, no sé si te acuerdas De aquel concierto De McAnthony De Chayanne Y todos ellos Que vinieron Me dijo Ella salió Yo estaba ahí sentada Con los músicos Platicando Y dijo ¿Dónde se ve el 11? Le digo Ah, está aquí cruzando La carretera Si quieres Vos contigo Y en esa ropa Tien sencilla Bien humilde O sea No creas que te crees Ni nada De acuerdo Que a unos caballones Se le cayó la sandalia Y me dijo Ay, mi sandalia Y así No regresamos A su sandalia O sea Tengo muchas cosas Con tantas anécdotas Que has vivido Con cada uno De tanta celebridad Ajá Con qué te quedas En qué han transformado Amarillo Pimérez En qué han transformado Todo lo que te pasó Con Juan Gabriel Todo lo que te pasó Con Roberto Con Rocío Este ¿De Rocío Fue de risa? Creo que sí sé Creo que sí sé Es lo que te guardaste Por ahí Ábrale Soy tu comadre Para que veas Que sí sé Marichu Pero no quise ser indiscreto La que sí No Entonces Este ¿Cómo ¿Cómo Te han transformado Todas esas Vivencias Con cada uno de ellos? Porque Sin lugar a dudas Es parte De un crecimiento Profesional Y que los tigres De norte En una conferencia De prensa Me digan ¿Qué está de jefas? Para mí Tiene mucho valor O sea Se referían a mi persona Como jefa de jefas Yo le digo Y como Jenny ¿No? Como Marichu ¿Sabe cómo más caliguana Aquí en Juárez Y yo le digo ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo más caliguana? Pues cosas que nunca entendía Pero después Con el tiempo Que se aprende ¿Pero con qué me quedo? ¿Sabes qué? Yo quiero ser Una mejor persona Me inclino Por la labor social Me gustaría mucho Contribuir en algo Apoyar en algo Creo que tengo Ese espíritu O ese dog Que Dios me dio Y no quito el dedo Del rendón Para un día Yo poder apoyar A los niños Yo me enfoco En los niños Y a las niñas Y aprender Porque uno nunca Termina de aprender Aprender Me gusta mucho El saxofón Me gustaría aprender A tocar el saxofón Y un día Formar mi propio grupo Musical Aila no te creas No más por favor No por favor Ajá Y qué bonito Hugo Te felicito mucho Porque tú guardas Tus CDs Con mucho cariño Los yonis A los super éxitos José 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 Un día le dije Porque el tiempo De verano Hace mucho calor Y él traía una bufagra Y me llamó mucho la atención Y la traía cubierta Todo el cuello Le digo Ay qué calor José José La canción Seré Es una canción Premonisoria De lo que le pasó Realmente A José José De lo que se le acabó Su proceso Pues también Se le provocaba Dice En el bajo mundo No quiero retirarme Sin antes Escribir tu nombre Aquí en esta En este 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 Pero te puedes Imaginar físicamente Aquí Aquí Acabas de llegar A Juárez Estaban nevando Estás con tu familia En una ciudad Nueva Aquí estás Quiero que te veas aquí Quiero que la mujer De ahora La que conquistó a Juárez La que ha hecho Un gran camino Le diga algo A esa muchachita Que te puedas imaginar No sé si te sientas Orgullosa de ella No sé si ella Contribuyó Mucho para que tú seas La mujer que eres Ahora ¿Te puedes dirigir a ella? ¿Te puedes decir algo? Ahí estás Imagina ¿Qué le dices a Marichol? Estar acertado He logrado Tantas cosas Sí Que Dios ha sido muy bueno Conmigo Que las personas Que me he encontrado En mi camino Han sido maravillosas Y que yo le tengo Una persona Una señora Que la trate mal Que las traten mal Porque Como dice el dicho Así como me ves Me vi Y así como me ves ahora Tú te verás Es una enseñanza Es una enseñanza de vida Y hay que tratar bien A las personas Siempre Con respeto ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios Te lo va a conceder Yo creo mucho en Dios Te lo va a conceder Fíjense, ¿no? Y le doy gracias Y cuando yo me voy al trabajo Yo le pido a Dios Que así como me voy Regrese con bien Y en la noche Hago oración Y cuando me levanto Le doy gracias a Dios Por abrir mis ojos Y despertar Y ver el amanecer Y meterme a bañar Y ya me voy a mi trabajo Y pongo música Aquí estamos viendo La naturalidad De Marichu Jiménez Una mujer Mira Marichu Está loca Está loca Una mujer que quiere Y desea Seguir sumando Y nosotros Pues hay que Hay que solicitar Y le doy gracias a Dios Por tenerte como amigo Muchas gracias Gracias Qué bonita Es una palabra Y sabes que Tienes un corazón de oro No, pues Tienes un corazón Socio de oro Mi corazón es muy común Es muy común No Es muy común Y yo te quiero agradecer Este tiempo Este momento Porque me permites Compartir tu trayectoria Me permites compartir Cosas que la gente No sabía de ti Sabes La gente ya me había dicho ¿Por qué no te vienes a saber? Es que tiene ¿Por qué me va a decir que no? ¿Cómo le voy a decir yo a alguien Que le ha puesto el micrófono A darles A ver No, no te vienes a ver No, no te vienes a ver Pero Pero mira Él no ya lo tenía ganado Con el Cime Que me hace Y Mira, no sé si Si tú estás de acuerdo Que en las grandes fiestas Las fiestas son tan importantes De acuerdo a Las personas que asistan a ella Mis programas O esos espacios Son importantes Y acuerda a la gente Que se ve entrevistando Gracias por tu tiempo Gracias por Pero entrevístame otra vez Me gustó mucho tu entrevista ¿Puedes hacer más preguntas? ¿Me hizo más preguntas? Sí, sí, sí Tengo que preguntar por más cosas No, mejor yo te pregunto a ti Ah, qué tal No, hazlo a todo a mí, ¿verdad? Gracias compañeros Ella es Marichu Jiménez Una compañera Que Vino Al sola voz Se escuchó Y su voz Sin lugar a dudas Quedó cimbrada En nuestro corazón Una mujer Que sigue vigente Una mujer que sigue En el corazón De tantas familias Un hombre Que difícilmente Podemos olvidar Una gran amiga Un ser humano Una gran hija Una gran hermana Híjole Un gran ser humano Se las presento Marichu Jiménez Gracias Un ícono En Juárez del Paso Tenemos mucha llamada Mira Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Por esta entrevista Por esta plática Estoy muy agradecida Con Hugo Que haya pensado En esta humilde persona Y pues Quiero Aprender y ser mejor Ser mejor En todos los aspectos Ya lo eres Ya lo eres Ser mejor A toda la gente Que estuvo en contacto Con nosotros Muchísimas gracias Mira es mucho Mucha gente Y estuvo bien la entrevista Hugo Porque muchas personas Decían Marichu se fue Allá a Guadalajara A su tierra A vivir Ya se casó Con un gringo Y vive allá En el otro lado Marichu Marichu Este ya se fue ¿A dónde? Estás casada con Juárez Yo sí ¿Estás? A mí me dijeron Juárez es tu novio Juárez es tu esposo Y Juárez es Y Juárez es el número uno Ya lo dice Ya lo dice el de atrás Ciudad Juárez El número uno Y la frontera Más Muchas gracias Buenas tardes Ella es Marichu Jiménez Un ícono Dentro de la radio Y la televisión Aquí en Juárez Gracias Marichu Me lo llevo aquí Muchas bendiciones Enhorabuena Y hagan oración Por Hugo Y por una servidora Sí Hay que creer en Dios También Hay que creer en Dios Besitos Besitos